¡Ey! ¡Ey! ¡Suenan bonito! ¡Todos bailando! Ahora nos vamos para atrás Los Gilberto vamos a castigar porque no está en la línea A ver, Bojanito, pega que se romana en la línea ¡Pásame! 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 y seguimos, seguimos bailando, bailando, bailando todas las señoritas, señoras que están sentadas las queremos de bailar todas, todas, todas las queremos de bailar y seguimos bailando, gozando en este municipio y nos vamos a atrás de reverso, de reverso el de Alberto lo baila así y el de Alberto lo baila así y seguimos bailando, bailando, bailando Y seguimos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y seguimos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás.